Tu piel morena, tu piel morena, ay como me quema, como me quema Tu piel morena, tu piel morena, ay como me quema, como me quema No sé que tiene tu piel, que al acercarme enloquece No sé que tiene tu piel, que si la beso florece No sé que tiene tu piel, cuando se une a la mía Quisiera en ese momento parar la noche, parar el tiempo Y en tu refugio de amor, un fuego eterno Tu piel morena, tu piel morena, ay como me quema, como me quema Tu piel morena, tu piel morena, ay como me quema, como me quema Tu piel morena, tu piel morena, ay como me quema, como me quema Tu piel morena, tu piel morena, como me quema, ay como me quema No sé qué tiene tu piel, que si la tomo me quema No sé qué tiene tu piel, que me domina y me enferma No sé qué tiene tu piel, cuando se une a la mía Quisiera en ese momento parar la noche, parar el tiempo Y en tu refugio de amor, un fuego eterno Tu piel morena, tu piel morena Ay, cómo me quema, cómo me quema Tu piel morena, tu piel morena Ay, cómo me quema, cómo me quema Tu piel morena, tu piel morena Ay, cómo me quema, cómo me quema Tu piel morena, tu piel morena Cómo me quema, cómo me quema Peter Cruz ¡El grupo Che! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!